Estados Unidos ha comenzado el envío de ayuda militar a Ucrania que fue aprobada el pasado mes de diciembre por el presidente estadounidense. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Recientemente se ha dado a conocer más información sobre la ayuda militar para Ucrania aprobada por el presidente estadounidense el pasado mes de diciembre. De acuerdo con un portavoz del Pentágono, la ayuda incluye misiles Javelin y otros sistemas antiblindaje, lanzagranadas, municiones y equipos no letales esenciales para los defensores de primera línea de Ucrania. El día 25 de enero, la embajada estadounidense en Ucrania confirmó la llegada de 79 toneladas de equipo militar, entre los que se incluyen 300 misiles Javelin. Hasta el momento no sabemos exactamente en qué cantidades se entregará este equipo militar. Sabemos por las propias comunidades que van incluidos misiles Javelin. También se habla de sistemas de defensa aérea, por lo que podrían ser misiles antiaéreos portables. Se podría suponer también que se han enviado equipos de protección personal, como chalecos o cascos. Sin embargo, tendremos que esperar para poder saber qué es lo que se está enviando exactamente. Mientras tanto, las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania continúan a medida que más tropas rusas llegan a la región. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!